¿Qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos, pues con el gusto, con el placer, pero sobre todo con el honor de siempre de poder estar con todas y todos ustedes. Esta es una emisión más de su programa, Escudriñando el Mundo Espiritual a Través de las Sagradas Escrituras. Y pues como siempre, con todas y todos ustedes, el titular de este programa es el señor ministro Juan Israel Morales Arias. Ya era de Sil López. Nos acompaña también, pues, su señor esposa, Socorrito, la hermana Elena, que como siempre, puesta, presta y dispuesta a participar de esta serie de programas que son un respiro, que son un bálsamo para el alma. Y, pues, sin más preámbulo, ministro, su auditorio, todos ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, licenciado. Yo siempre he dicho, falta de decirles que me dé un poquito de esa emoción y de ese carisma que trae siempre, porque siempre lo ven animoso, ha entregado su trabajo, así que eso es algo bonito. Algo especial. Sí, 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 no, no es cualquier cosa. Ustedes saben que tenemos altas y bajas y de repente, pero con todo y eso se sobrepone y sale adelante. Por lo menos ya traigo la energía. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Sí, gracias a mi Padre de Dios, pues, considero, todavía traigo ventajitos, ¿verdad? Nosotros teníamos, sí. Pero creo que ya, 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 por lo menos energía ya traigo. Qué bueno, eso es muy bueno. Y, pues, sobre todo, pues, también siempre logramos por ustedes, por el programa, a su familia. Porque, quiera que no, cuando las personas siempre se dan a los demás, son los más atacados. Porque, pues, son los que están haciendo un bien a la comunidad, a la gente que necesita. Y, pues, oye, gracias a Dios por su persona y que Dios siga prosperando, pues, su, su, su trabajo y todo. Porque hoy me tocó oírlo de, de sus labios, que es lo que suele ayudar a los trabajadores de cargas en la cuestión legal sin cobrarles ningún centavo. Y, déjeme decirlo, que eso solamente ahora es una persona que tiene el corazón del Señor. Porque nadie da las cosas así nada más por darles. Usted mismo lo ha dicho, ministro. Usted mismo lo ha dicho. No soy yo. Es el divino ser, Jesucristo, quien solo nos usa como ministro. Así es. Nada más. Así es. Si en ese momento le sale a uno del corazón, no es así. Así es. Además, es una cosa justa, ¿eh? Sí, sí, sí. Mire, yo provengo de una universidad pública. Todos mis estudios fueron en escuelas públicas. Ajá. Yo no crucé jamás una escuela privada. Y me tocó todavía en fortuna, en suerte, recibir una formación con compromiso social. Y aquí a mi despacho, ministro, socorrido, de mi mitad, vienen muchas gentes que no les cobro un solo centavo. Es más, yo aquí a todos los abogados y las abogadas que, que están conmigo, yo les he indicado que no cobran con consulta. Viene la persona a consultar, no cobran las consultas. Total es una mera consulta. Yo creo que al día, por mensajito, ingresan, no menos unas 25, 30 consultas. Se les da la consulta, no se les cobran nada. Es ejercer una profesión. Así es. Es el amar su profesión. Con carácter social. ¿Qué hizo con el Señor? Poner el conocimiento a los pies de los demás, porque la gratitud que uno recibe de parte de Dios ahí no tiene presión. Es una satisfacción que no se puede explicar. Es un gozo de ver a aquella persona que le sirvió esperanza. Ayuda cuando no tenía esperanza. Entonces, pues, que Dios siga bendiciendo su programa, licenciado. Lo creemos mucho y, pues, también en la iglesia hablamos por ustedes. Muchas gracias. Y también estuvimos hablando por, obviamente, por la empresa. Por esa gente. Y la empresa también. Porque son todos. Es una fuente de trabajo y los demás, pues, es la herramienta más importante. La herramienta más importante no son las máquinas ni los equipos sofisticados. Son las personas que lo mueven y hacen posible todas las cosas. Y, sobre todo, pues, son familias que tienen necesidad, trabajan por necesidad para llevar un pan digno a sus casas. Entonces, pues, siempre estamos orando por nosotros. Lampando a la empresa como a los trabajadores. Es algo justo. Y fíjese qué de gente tienen ahí, ¿eh? Yo pensaba que eran algunas 300. No, hombre, son más de 1.200 personas. Las que trabajan ahí en cargar. Bendito sea nuestro Padre Dios que le da empleo a tanta gente. Así es. Entonces, pues, hay que poner la balanza de las dos partes. Que sea justo lo que es justo. Porque la Escritura es lo que dice. Sé justo. Sé justo y el Señor te prosperará. Y bendecirá. Así de que para los dirigentes, este mensaje es directo para ellos. Cuando no le quede el santo, mejor quíteselo de eso a alguien digno que venga y haga prosperar. Tanto al trabajador como a la empresa. Si no, mejor quítese. Quítese. No estorbe. No estorbe. Y analícese usted mismo. Porque usted mismo tiene familia, tiene hijos. Usted mismo tiene un Dios que está por encima de todos. Entonces, si no le queda el trabajo. O sea, pues, quíteselo y déjelo a uno más digno. Y los trabajadores haciéndolo a uno más justo lo que es el trabajo. Y Dios prosperará. Tanto sus negocios como su casa, su familia. ¿Verdad? Y, pues, pasando a la parte espiritual, licenciado, pues, ya nos desahogamos un poquito la ocupación. ¿Verdad? Pero el punto es la justicia del Señor. Y lograr entender que sus leyes son espirituales. Entonces, acuérdense que cuando Jesús vino y estableció su reino, estableció sacerdocio Jesucristo, hubo un cambio de ley. Anteriormente estábamos regidos por la Torá, por la ley de Israel. Pero el Señor vino y la cumplió. Porque eran estatutos muy rígidos, muy extremistas, muy duros. Y no había un ser humano que lo pudiera cumplir. Entonces, vino Jesús, lo cumplió por nosotros. Él nos perdonó nuestros pecados. Colosenses 2, verso 1 al 14. Entonces, Colosenses, ¿qué te parece? Colosenses de San Luis. Deferente a que clavó el documento de deuda. Colosenses. Es Colosenses, capítulo 2, verso 1 al 14. Por ahí va en serio. Colosenses, dice que clavó el documento que había en contra nuestra. Lo clavó en la cruz, habiéndonos perdonado todos los delitos y todos los pecados. Y dice que lo clavó en la cruz. Y avergonzó a todo poder, a todo gobierno, a toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y los exigió de manera que Él triunfó sobre todos ellos. Nos hizo libres. Entonces, nosotros no somos clavos, somos libres. Nos dio la libertad, nos dio la libertad del pecado, de todas esas cosas. Pero ahora vemos que la sociedad cada vez va más para atrás en vez de avanzar al propósito de Dios. que lo que nos hizo libres, la sociedad prefiere esclavizarse y estar en un sistema en donde empiezan las injusticias de nuevo, empiezan las cosas malas de nuevo y vamos para atrás en vez de avanzar a la libertad que Dios nos dio. Por eso es importante conocer las escrituras, leer las escrituras y que usted mismo le diga adiós y le pida de todo corazón que le habla a las escrituras y le dé la capacidad de entender lo que dejó el escrito ahí. Porque todo está ahí, todo está ahí. Usted quiere una vida mejor, hay que estudiar a Jesucristo, todo lo que hizo Jesucristo. Porque acuérdese que cuando salió del bautismo, al momento de salir del agua, hubo una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias, a él oí. Y cuando dijo a él oí, está quitando a todos del medio que le está diciendo a él. Porque él vino a decir, habéis oído que se dijo, no adulterarás con la mujer de tu prójimo, pero yo os digo, que si veis a la mujer de tu prójimo con deseos, tus ojos, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces Jesús vino a arreglar las cosas y a poner las cosas en su lugar, a completar la ley. Por tanto, la ley es espiritual. El problema está en el corazón. El problema está en la concupiscencia, en las malas intenciones. Ya lo hablamos un poco en el programa pasado. El problema está en el corazón. Si en el corazón hay esa raíz de avaricia, si en el corazón hay esa raíz de deseo por la mujer ajena, si en el corazón está ese deseo de enriquecerse ilícitamente, de oprimir al pobre, de el, ponganle usted el problema que sea. Si en el corazón está, entonces ese es el problema. Cuando se quita del corazón, entonces empezamos a orar, de corazón a favorecer al necesitado, al menos favorecido a ver por el desamparado, por aquel que no tiene ni cómo pagar por lo menos una consulta o saber qué hacer, y cuando se le da de corazón, es cuando viene ese corazón que está dispuesto, como lo dijo el licenciado hace un momento, es entregado a su profesión. Cuando estudiamos, aprendemos, ponemos el conocimiento al bien de los demás, pero se nos olvida y lo hacemos para el bien nuestro nada más. Entonces ahí es donde empezamos con las cosas injustas y empezamos a ir por un camino donde no vamos a encontrar la paz en nuestras vidas. De manera que ahora lo que hay que hacer es leer las escrituras, enfocarse y pedirle a él, ¿para qué? Para retomar la rienda de nuestra vida personal, cada uno como individuo, dejar de ver al otro y al vecino y al de frente, para nosotros tener que criticar, que murmurar y seguir igual o peor que ellos. Aquí el asunto es personal, cada uno analizando su propia vida para entonces caminar en el enfoque donde el Señor nos dijo que deberíamos de ir. La sociedad hoy cada vez está más distorsionada, la ciencia cada vez está más alterada, porque ha tenido tanto conocimiento que ahora ya pueden alterar hasta el ADN, ahora tienen tanto conocimiento que pueden hacer de un hombre que sea una mujer, ya hay operaciones que se pueden hacer. Las personas que gozan de esa, pues puedo hacerlo obviamente depravación, se ponen contentas, pero eso es una depravación, es una aberración, es atentar en contra de las leyes de Dios y en contra de la naturaleza de Dios. Sacan el cuento de que Dios no tiene sexo y de ahí que el amor es parejo. Entonces agarran amor a los animales, agarran amor hombre con hombre, mujer con mujer, y lo que hacen es que venga juicio a la tierra. Si eso es lo que está pasando, la naturaleza está alterada, están pasando situaciones caóticas, cada vez va a haber menos gente. ¿Por qué? Porque, pues ¿cómo se van a procrear si están alterando el orden? ¿Cómo van a hacer las cosas? Entonces estamos en un punto en donde tenemos que leer las escrituras. Lea las escrituras, pídele al Señor de corazón que le abra el entendimiento para que redireccione su vida y pongamos nuestro garnito de arena. Porque hay buenas noticias. El mundo cada vez va a estar peor, pero los que están en Cristo Jesús van a estar protegidos. La cosa les va a llegar a los que están afuera, no los que están adentro. Las cosas se van a poner feas para los que están afuera, no para los que están adentro. Las cosas, los juicios vienen para los que están afuera, no para los que están adentro. Por eso es, quitándonos de religiosidades y de tabús y de doctrinas y tantas cosas que nos han dicho que han seccionado y han hecho un pleito general unos contra otros. En el amor que nos vamos a unir es solamente en Cristo Jesús porque Él fue el que cambió la ley. Él fue el que hizo la ley espiritual. Nada más. No se meta en políticas de que hay que defender esto, hay que defender aquello y que... No, no, no. Es Cristo Jesús. El que pagó por usted en la cuidad de caballo fue Cristo Jesús. Nadie más. Nadie más. No tenemos encuentros y controversias porque nunca vamos a terminar en ese asunto. Tratándose de política y de religión nunca vamos a terminar y vamos a acabar en guerra. ¿De acuerdo? Enfóquese en el sentido común. ¿Quién murió por ti en la cuidad de caballo? Cristo Jesús. Enfóquese en Él. Olvidemos de cuentos. Y al estudiarlo a Él entonces vamos a caminar seguros. Porque de que viene el juicio a la tierra viene el juicio. Ahí lo habla la escritura. Le hace Romanos capítulo 1. Todo el capítulo 1. va a leer ahí cuando habla de los ángeles que pervirtieron a la raza humana. El pecado no es terrestre. El pecado es extraterrestre. Por eso es que es tan poderoso y el ser humano no puede dejar de pecar porque eso es más grande que sus fuerzas. Es un sentido espiritual. Génesis 1.6 dice que cuando las hijas de los hombres empezaron a cocrear en la tierra los hijos de Dios viendo que las mujeres de los hombres eran hermosas concibieron hijos con ellas se metieron con ellas y no solamente con ellas también con los animales con los padrúpedos permitieron toda la creación. Por eso es que vino el diluvio y terminó con toda aquella raza humana y dos animales porque no nomás permitieron a las hijas de los hombres nada más no nomás se metieron con las hijas de los hombres o sea ellos fueron los que vinieron a pervertir la raza humana. Entonces permitieron todo vino el diluvio terminó con todo nomás Noé y los animales que Dios les mandó a meter y su familia y de ellas más acabó con todo. Entonces vemos que el pecado entró por los hijos de Dios que se permitieron los romanos capítulo 1 lea sobre todo completo si le abarca como se dice el completo el 2 también lea ahí lo habla entonces Dios está en contra de ellos y dice que cuando dejaron su naturaleza divina y se hicieron humanos y consideraron hijas con ellos Dios los entregó a una mente depravada para que cometieran todo tipo de injusticia a fin de que fueran juzgados entonces porque dicen que dejaron el uso natural los hombres de la mujer encendiéndose hombros con hombres mujer con mujer y por eso Dios los entregó a un espíritu depravado para que fueran juzgados si Dios los entregó a esa mente quien los va a sacar de ahí solo Dios por eso es que usted no puede juzgar esas cosas todo lo que puede hacer es agarrarse de las cosas de Dios y que Dios se encargue de los demás él es lo que va a hacer con esa raza y por causa de esas cosas que se practican dice que viene juicio a la tierra y cada vez lo vemos más fuerte el punto es si vamos a hablar del Señor vamos a tener que hablar lo que es de Dios escrito no lo que nos marca ahora las leyes porque ahora hablar de esas cosas te sanción ahora hablar de esas cosas puedes ir a parar a la cárcel hablar de esas cosas puedes arriesgar tu estabilidad en tu casa pero que hacemos con la verdad si eso es lo que tenemos que predicar hoy me tocó ver un video donde estaba viendo que ya el hombre lo puedan hacer mujer y Dios mío hasta donde hemos llegado entonces ahora que vamos a hacer que vamos a hacer todo este tipo de injusticias toda esta abarración toda esta oscuridad toda esta corrupción está tanto en el gobierno como en las iglesias como en la sociedad son pocas las iglesias no digo que todas son pocas las iglesias que todavía el Espíritu de Dios se mueve ahí pero está siendo quitado palatinamente poco a poco está siendo quitado hasta que Satanás tome completo control de él y va a ser una cosa terrible tanto en el gobierno como en la política como en los religiosos en la sociedad entonces los hijos de Dios todo aquel que agarre esa luz hoy porque todavía se puede va a estar protegido porque el juicio es para los que están afuera no para los que están adentro esas son las buenas noticias que todavía podemos encontrar el Espíritu Santo y todavía el Señor nos puede resguardar va a llegar un momento donde ya se va a poder en Tessalonicenses capítulo 2 verso 1 al 14 por ahí 11 lo habla que el Espíritu de la iniquidad va a ser declarado el hijo de perdición y va a tomar el lugar que le corresponde a Dios porque el Espíritu de Dios va a ser quitado porque perdió poder no porque Dios se quita para que aquellos que no lo quisieron recibir a Él sean juzgados por eso lo mejor hay que reaccionar hay que arrepentirse hay que buscar la santidad y buscar al Señor que todavía se puede encontrar no sé si tienen alguna observación licenciada al respecto o alguien que haya hecho un parámetro ¿Ustedes? pues hace muchos años no menos no menos unos ¿qué será? 40 años veía yo a un caricaturista un gran caricaturista Eduardo del Río Ríos fue muy famoso en aquellos años y pues posterior todavía hasta por ahí como por la fecha de su muerte por ahí en el año de 1990 y tantos el Señor era un ateo un ateo pero irracional le daba con todo con todo a las religiones y decía él en una de sus caricaturas recuerdo bien esa imagen dibujaba la imagen de un obispo de un papa no sé porque traía su ese caperro traía el bastón y decía decía ahí con letras sólo hay de dos sopas y luego decía Dios y Dios y Dios y Dios Ríos Ríos no es Ríos es Ríos Ríos criticaba esa situación como él era ateo decía que no se podía creer en una esencia que ni se podía palpar ni se podía tocar ni se podía ver y decía él yo no creo en irrealidades era un buen ideólogo mis respetos mi admiración para el maestro carcaturista humorista Ríos porque en otros temas híjole jamás he conocido a un pensador ideológico como ese señor pero en el tema espiritual en el tema de lo metafísico en el tema de lo espiritual le fallaban feo las piedras porque efectivamente Jesucristo Dios no lo podemos ver no lo podemos tocar no lo podemos escuchar nada es intangible porque es totalmente espiritual pero lo podemos sentir exactamente cuando yo leía esa situación de Eduardo del Río me ponía a meditar también pues tiene razón espiritual tiene razón pues como voy a creer yo en algo que no puedo ver no puedo tocar no puedo sentir la mente de aquel jovenzuelo que era yo mi vagada me gustaba una muchacha decía bueno y como aquí sí aquí sí puedo percibir que siento pues algo bonito por esta muchacha pues era lo intangible era lo espiritual y a tanto cabos llegué a la conclusión de que el maestro Ríos estaba tocadiscos que no carburaba bien la esencia de lo espiritual y eso le pasa ministro socorrido señor de vela a muchos a muchos que creemos que somos los no plus ultra en materia de conocimientos los conocimientos nos provocan soberbia en nuestro intelecto y esa soberbia nos hace apartarnos de la razón de ser en este mundo cuál es la razón de ser en este mundo jesucristo todopoderoso él nos dotó en primera esencia de nuestra vida nos dotó de un cuerpo orgánico pero sobre todo nos dotó de intelecto de la capacidad de poder desarrollar espíritu alma y corazón que son totalmente intangibles la pregunta la pregunta de los 60 mil decía Pedro Ferriz a ver la pregunta de los 60 mil amigas amigos ustedes han visto en alguna ocasión el amor lo han podido tocar lo han podido oler verdad que no porque es esencia porque es espíritu el amor y así jesucristo también pero lo han sentido pero lo han sentido y se han perdido la cordura así es así es así es pero hay dos formas creo de sentir a Dios creo en el creo de creer porque también a través del sueño sabes que Dios te está hablando y es real porque sientes o sea una sensación diferente a un sueño normal y tratándose de situaciones diferentes entonces respecto a lo que sueñas a lo que este te dice el sueño entonces no pues es el señor que te está hablando nada más que uno piensa que ¿qué lo sueño? que lo sueño nada más porque sí nada más porque estaba muy metida por ejemplo en la biblia ¿no? así pero no no es ese punto sino que Dios te habla a través del sueño y lo puede sentir y lo puede sentir y de ahí que se cumple porque ya te estaba hablando el señor de aquellas situaciones a mí en realidad se me ha pasado mucho pero como no he tenido mucha experiencia o conocimiento entonces ya me pasa ya que se cumplió ya que dije oh era eso pero pero piensa que está tocando un punto muy importante antes de que se me olvide a mí me pasó hace cosa como de unos 40 años aproximadamente tuve un sueño y vi vi a dos personas en el sueño jamás los había visto los vi en el sueño aquel me estaban robando un automóvil y veía al señor un señor de más edad fornillo y todo subirse al carro ¿verdad? y del otro lado un señor más joven flaco subirse del lado del copiloto y que yo desde adentro de mi casa vivía ahí por la calle y orizaba con impotencia les decía que no se lo llevaban no me escucharon porque yo les hacía no se lo lleven pero no me escucharon se llevaban mi carro como a los 5 años en persona conocí esas dos personas ¿qué? por Dios santo que me está escuchando a mí esa noche conocí a esas dos personas y son cosas que y me tocó me tocó defenderlos de un asunto penándero que ya le estaba diciendo le estaba diciendo la cavidad de personas así es y así es Dios entonces lo que está diciendo ellas son y lo que está diciendo ustedes son cosas importantes porque Dios nos empieza a destruir y así te vas dando cuenta como Dios te habla como Dios trabaja porque Dios trabaja diferente con las personas no trabaja igual pero es similar pero a cada persona entonces vamos aprendiendo de ese modo que Dios le habla por eso cuando uno le pide dirección a Dios le hace una oración le pide uno algo al poco tiempo uno ve la manifestación de lo que está pidiendo y se va dando cuenta como es que Dios contesta por eso es que lo importante es de preocuparse siempre por buscar ser mejores personas cambiar las cosas que no están bien de todos nosotros porque nosotros mismos no las podemos cambiar son fuerzas exteriores son fuerzas que vienen de afuera de nosotros y agarran porque nosotros somos como vasos lo agarran uno y lo hacen como quieren y necesitamos esa fuerza espiritual para poder combatir esas cosas que no están bien ahí es donde vemos la lucha espiritual entonces cuando entendemos esas cosas vamos cumpliendo entonces la razón de Dios y que Dios existe y que Él es verdadero no lo podemos ver no lo podemos tocar pero lo podemos sentir y podemos ver sus obras lo que hace a través de la oración o sea aquel milagro que es porque oramos por alguien y lo sana si no sana vemos la obra de Dios que Él está haciendo y son como lo vemos a Él son como lo vemos al Señor entonces por eso hoy en este tiempo yo los invito a que a la iglesia que ustedes vayan por supuesto nosotros invitamos a nuestra iglesia porque aquí tocamos los temas amplios y a profundidad en el aspecto espiritual cosa que no todas las iglesias están capacitadas para eso no por menospreciar a nadie sino que son cosas que Dios le da a cada ser humano a nosotros nos consiguió conocer el mundo espiritual y hemos visto muchas cosas a través de los tiempos que hoy podemos dar testimonio como Dios trabaja por ejemplo como dijo el licenciado cuando le pasó eso ¿cuántos años sería? más o menos tenía yo como unos 23, 24 años al tiempo y hoy está comprendiendo cómo es que Dios le dijo las cosas a mí me pasó en el primer matrimonio que tuve porque mi odio no voy a casar con la esposa en el primer matrimonio que tuve la tercera hija se crió fuera de la matriz hasta los 3 meses o sea se formó sus brazos su cara todo todo su cuerpecito nomás le hacía falta desarrollarse pero estaba fuera de la matriz estaba en el útero entonces le querían hacer un legrado yo no conocía de Dios nada pues yo iba a la iglesia como todos íbamos a la minsa y se quedaba uno ahí con gajas porque pues nomás eran 15 minutos y uno quería aprender más pero no había enseñanza entonces ahí está y en ese tiempo la doctora dijo entonces que tenía que sacar al bebé porque cubría el riesgo la mamá y el bebé y aquí tenemos que ver por uno por otro lo primero se puede realizar toda la matriz todo no tiene incubador tiene que ser sacado entonces hay que hacer un legrado y que es eso o se sacara al niño o se iba haciendo pedazos y sacarlo y como se lo ocurre a usted la asesina o que le pasa y se puede es que usted no entiende es un posador ese bebé y le dije no ese bebé se va a meter porque yo no creo en un dios que crea una criatura para después despedazarla como usted dice no esa criatura se va a meter y dijo pero es que usted no entiende no eso no es posible yo no conocía de dios nada simplemente yo sabía que dios es poderoso y que dios es dios y que dios es sobre todas las cosas eso es lo que yo entendía entonces yo le dije pues no no lo va a sacar pero es que miren le voy a más denme dos semanas si en dos semanas dios no hace algo pues entonces pues no pues él así lo quiso pero yo no creo en dios que crea un hijo para el peso de los pedazos yo no creo yo creo que dios algo va a hacer y pues de mala gana pero accedió se pasaron dos semanas llegó con la doctora quiere hacer el grado le digo no mándeme hacer un ecosonograma para ver como está la criatura pero para que gaste todo es mi dinero mándeme hacer un ecosonograma pues me dio la orden de mala gana fuimos le hicieron un ecosonograma y pues le dieron un papel salado y uno no entiende nada de hacer cosas cuando se lo entregamos a la doctora abre el sobre ese y lo ve así y se va casi de espaldas y dice no puede ser no puede ser es que esto es imposible esto es imposible no puede ser y uno puede ser que o sea yo quería una respuesta y ya cuando me dice es que se metió se metió es lo que le dije es lo que le dije ese es mi dios y cosas de este tipo he visto a través de mi vida todos estos años por eso yo le hablo del mundo espiritual porque Dios me concedió conocerlo yo le hablo de los espíritus y le hablo de las cosas que son espirituales y como atacan a la gente como afectan su alma porque Dios me concedió hacerlo no todas las iglesias lo pueden hablar porque no lo conocen no lo han visto así es se cae en otra cosa por eso mismo Jesús dice cuando habla con Nicodemo y le dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del espíritu y Nicodemo dice pero como puede un hombre nacer ya bien si hacemos bien se puede meter el diente de su madre y nacer de nuevo y Jesús le dice tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas si te hablo de las cosas terrenales y no entiendes te hablo de lo espiritual menos y Jesús le dice hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto entonces nadie puede hablar de lo que no sabe como va a hablar alguien de un mundo espiritual que no conoce por eso es que no todas las iglesias lo pueden hablar hablan de un Dios que es poderoso de un Dios que hace milagros de un Dios que por fe lo seguimos y Dios se manifiesta porque Dios es fe y hace milagros pero es diferente cuando conoces el mundo espiritual cuando conoces a tu enemigo cuando conoces aquello con lo que puedes entrar a orar y arrependerlo y quitarlo de tu casa solamente está diciendo Dios mío Dios mío es una cosa diferente por eso es de que en la iglesia hablamos todas estas cosas a profundidad si tienes sueños que se te cumplen el mundo espiritual se te ha bien si en tu casa te quitan las cosas te las tiran te cierran la puerta te jalan te abiertan te soplan sientes presencias y todo no estás loco ni estás loca el mundo espiritual se te ha abierto pero no lo conoces pues hay gente que tengo un hermano en la iglesia que estaba lavando sus trastes y de repente todos los trastes se los tumbaron todos como que los agarró alguien y los tiró al piso y él los volvió a agarrar y los que se salvaron y los demás pues los tiró ah mira que curiosos pero no es que curiosos se le están manifestando un ser espiritual y él no se daba cuenta ese mismo hermano que será como un mes amor que lo echaron lo tumbaron no digo su nombre porque no lo decía algo porque no tengo su permiso de dar a ese hermano estaba en la azotea a una altura de 4 metros y dice que estaba lo agarraron así literal como que lo agarraron y lo tiraron de cabeza al vacío y en una marquesina que había pegó con el hombro y al pegar en el hombro se fue enderezando y dice que fue cayendo como en cámara lenta y cayó de pie pero en el aire dio la vuelta y cayó de pie al suelo pero iba como en cámara lenta no se quebró ningún hueso los golpes y todo adolorido y todo pero no se quebró ningún hueso alguna persona lo vio y se asustó y cosas por el estilo entonces le digo a ese hermano es que se te ha manifestado el mundo espiritual pero tú no lo conoces tienes que conocer a tu enemigo para qué para combatirlo para echarlo fuera pues eso sí que no son tantas cosas las que a veces quiero compartirles que pues es muy difícil hablarlo así nada más porque mucha gente va así al señor este se le pote se le patinó la teja a la planta pero pero es Dios es Dios o sea el es real es verdadero y esas cosas son las que enseñamos en la iglesia para que sepa usted como combatir como quitar una mala suerte de años enfermedades de años espíritus de muerte miren científicamente cuando una persona muere y queda en un colchón en una cobija los doctores recomiendan tirar aquello porque se impregna de los de las toxinas que emana el cuerpo muerto ni con cloro se los va a quitar porque creen que en los hospitales los colchones son de plástico y las sabras las van a lavar y algunas las tiran porque ya no sirven ¿por qué creen? porque el plástico repele más esas toxinas que avientan el cuerpo humano pero hay mucha gente que ha muerto mamá papá un tío un hermano en la casa y con la misma cobija se cobijan esas toxinas se le quedan a la persona y con el tiempo empiezan enfermedades empiezan malas suertes empiezan problemas en el hogar un espíritu de muerte se están moviendo en ellas pero ahí están atados el recuerdo es que era de mi abuelita es que era de su cobija preferida se la ponían las tardes ahí estaba y que es lo que están haciendo dando una invocación a un espíritu de muerte que ahí va a estar porque se queda lo malo lo bueno se va con Dios que lo vio el espíritu de vida se va con Dios que lo vio lo demás se va a hacer basura se va a llenar de usar se va a hacer nada eso es lo que queda y a veces la persona hasta las cenizas tienen en su casa a veces hasta las cenizas tienen ahí en su cuarto y no saben que están haciendo una invocación a un muerto que está perjudicando espiritualmente a la familia son tantas cosas que quisiéramos compartirles pero yo los invito a que lean las escrituras leanla y van a ver todo lo que les hablo ahí si no está ahí manda un mensaje por el programa y diga no encuentro lo que usted dice en la Biblia o esto pero yo le hable dos citas bíblicas para que vaya y vea donde estamos hablando de estas cosas pero eso me gustó cuando el licenciado me dijo aquel día a ver sustentenme con la escritura lo que está hablando referente a que el muerto no se va hasta que ella cumple cuando es de Dios su propósito y le traje las citas bíblicas aquí lo habla aquí lo dice yo con toda libertad se lo lo que le estoy hablando es lo que sé y lo que he visto y lo que está ahí en las escrituras fuera de ahí no le hablo nada porque yo no he visto otra cosa pero lo que es de Dios ahí está sustentado con la palabra esos milagros que le acabo de hablar esa doctora todavía existe pero no la he encontrado yo duré 17 años fuera del país regresé en el 2010 y la he buscado y me la han negado pero quiero encontrarla porque es diferente el testimonio que yo lo estoy dando al de una doctora de profesión que se lo dé de sus propios labios porque ella lo tocó y estas cosas aunque hace muchos años no se olvidan no se olviden porque ese día me dijo es que usted no entiende haga de cuenta agarró una aguja y agarró un frijol dijo haga de cuenta que vas a meter el frijol por la punta de la aguja esto es imposible de mil casos uno y fue a cuando le dije pues ese es el mismo y le pedí 15 días y el señor metió la criatura en el viento ese es mi Dios ese es mi Dios ese es tu Dios que murió la pude al caballo para que tú fueras libre y goces de la bendición de él que él dio él no murió en vano su sangre no se derramó en vano pero hay que buscarlo hay que buscarlo y hay que preocuparse por cambiar lo que nosotros no podemos cambiar ¿dónde estamos ubicados ministro? estamos en la calle San Antonio número 11 entre Morelos e Hidalgo nuestros cultos son miércoles y jueves 6 de la tarde y domingos 11 de la mañana aquí son bienvenidos todos no tenemos ningún problema con ninguna religión de nadie simplemente lo que es que si crees en Cristo Jesús es todo es todo pues amigas amigos pues todo lo bueno también se termina y pues deseándoles a ustedes pues un feliz fin de semana y que esta semana que acaba de transcurrir pues haya sido del todo venturosa y pues esta fue una emisión más de su programa escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras ministro su bendición pues que Dios nos bendiga sobre todo hoy en este día que pasaron un trago amargo los empleados de cargas pues y otra compañía todavía no tenemos conocimientos pero también están en ese problema que Dios ponga su mano de bendición para proteger a la clase obrera es mentira que de mucho trabajar te vas a ser rico porque si eso fuera cierto los más ricos serían los empleados porque somos que trabajan entonces no es por mucho trabajar que te vas a enriquecer te vas a enriquecer cuando crees en un Dios que aquello que te ganas de una manera decente te lo va a multiplicar y cuando eres justo una bendición para los empleados de cargas y sus dirigentes que Dios toque sus corazones y de verdad cuando uno no da nacho mejor quitarse para que venga alguien haga mejoras para las dos partes porque tiene que ser equitativo y entonces estamos haciendo un buen trabajo y aclarando que ya se resolvió ya se ha finalizado el caja ya se resolvió favorablemente y gracias a las personas que fueron a apoyar que fueron las de secretaría pública no la secretaría del trabajo ah secretaría del trabajo sin gobierno del estado de Bogotá a ellos agradeciéndose el apoyo que brindaron muy buen apoyo en especial pues yo le quiero agradecer por ahí a la licenciada Fabiola González de secretaría de gobierno que estuvo mucho muy al pendiente de pues este problema desde el día de ayer intercambiando llamadas telefónicas en fin muchas gracias licenciada por esa atención que como siempre en otros asuntos también le ha dispersado a mis paisanas y mis paisanos de Pénjamo lo mismo que a los otros municipios que cubrimos Dios la bendiga licenciada que así mismo en su corazón se ha bendecido grandemente porque son personas que saben para qué es su profesión por eso el Señor nos dijo que como Él vino a servir así nosotros sirvamos a los demás que Dios me los bendiga grandemente a todas las personas que apoyaron están al pendiente del necesitado y los que fueron menos favorecidos un abrazo grandemente para todos ustedes y que Dios me los bendiga nos vemos la próxima semana chau